Al ponerse en marcha la Copa por México, los directores técnicos no acataron el mandato de dirigir con cubrebocas. Situación que tiene molestos a los directivos de la Liga MX, quienes analizan imponer fuertes multas, luego que fue una de las medidas que solicitaron las autoridades nacionales para permitir el retorno del fútbol de primera división, según publica el diario El Universal. El manual de protocolos sanitarios que se elaboró por médicos de la Liga y que fue autorizado por la Secretaría de Salud, señala que cuerpo técnico y jugadores en el banquillo deberán mantener todo el tiempo las mascarillas. La incomodidad fue evidente para Miguel Herrera, Luis Fernando Tena, Robert Dante Siboldi y Rafael Puente, quienes se lo retiraron para dar indicaciones, algo que tendrán que evitar en próximas ocasiones, de lo contrario podrían recibir un fuerte correctivo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.